¿Qué tal? Queridas amigas, queridos amigos, muy buen día. Gracias a Dios es viernes. Hoy es viernes ya 9 de junio del 2023. Gracias a Dios estamos empezando como no es la costumbre una hora antes porque tenemos invitado, un invitado de lujo. Aquí está nada más y nada menos que Miguel el Tapatío, Miguel el Pato Tío. Aquí en Tijuana es el Pato Lucas y su servidor José Saldaña Rico. Bienvenidas, bienvenidos a este rico café con saldaña. Este es el programa número 36 de la tercera temporada o 35 y a veces se me va el, pues esto del intelecto. Entonces es el treinta y tantos programa tercera temporada desde las instalaciones de la Farmacia Internacional y le damos la bienvenida y el agradecimiento a su presencia. Les decía que en este programa tenemos la intención de darle un reconocimiento al mérito ajeno. Por ello iniciamos este programa con esta imagen que resalta la figura primero de don Raúl Escalante Aguilar y de su esposa preciosa Delfina Topete. La familia Escalante Topete es algo de importante en este legado de Tijuana que es historia de familias. Ellos, entre otras cosas, fueron los que se dedicaron a hacer escuelas, así como usted lo escucha, escuelas. También tenemos la presencia de la señora María Rubio de Sandoval y ella es la que creó desde la colonia Libertad el asilo de ancianos San Vicente de Paúl que ahora lo tiene la Fundación Fimbres. La señora María Rubio de Sandoval es la iniciadora de ese proyecto. Y desde luego también tenemos la figura de Guillermo Sánchez. Vemos cuyo imagen, pues imagínense, así somos recibidos en una comunidad como es Tijuana. Y ponemos a consideración ustedes esta revista que se llama Aquí en Tijuana cuyo director es Pedro López Solís y esta publicación le está dedicada al licenciado, fíjense, José Ángel Peñaflor. Es el abogado del pueblo. Y ahí está la tía Juana y junto a los famosos coricos. También tenemos la figura de estas personalidades que es la señora Antonia Irene Ríos junto a su amor de toda la vida, Manuel García Lugo. Ellos hicieron otra familia y fueron, entre otras cosas, los que crearon con mucho esfuerzo poco a poco el mercado hidalgo. Entonces, esta es la consideración de este programa en viernes, ya 9 de junio. Y les vamos a presentar a alguien que ya está con nosotros y que te va a sorprender porque Ricardo Torres Lira es fanático del deporte, fanático del box y está con nosotros y es contador público y tenemos la fortuna y le presentamos a ustedes a mi tocayo, José Salomón Ojeda Peñuñuri. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días. Mi nombre es, ya lo dijo José, José Salomón Ojeda Peñuñuri. Nací en Perico, Sinaloa, el 26 de enero de 1946. Llegué a Tijuana exactamente el 26 de enero de 1962. 26 de enero de 1962. ¿Y por qué te viniste a Tijuana? Pues aquí estaba ya mi familia, hijos, hermanos. Platícame de, qué bueno que, ¿estás de acuerdo tú en que Tijuana es historia de familias? Claro que sí, cómo no. Platícame de tu familia. ¿Quiénes fueron tus padres, tu mamá, tus hermanos, si es que tienes, en fin. Platícame de aquella Perico, Sinaloa. Sí, claro. Mi padre era José Salomón Ojeda Bandris. Mi madre, María Peñuñuri de Camacho. Mi padre fue agricultor toda su vida. Mi mamá ama de casa. Y la pasión de mi papá era, de mi papá, fue de Sinaloa. Era el trabajo. Esa era su pasión, el trabajo. Y mi madre, pues la casa, ¿no? Ama de casa. 24 horas al día trabajando. Así es. Hasta los domingos tenía que, la pasión de él era la siembra, la agricultura, el cerco, como él le llamaba, ¿no? Hasta los domingos tenía que darle una vuelta al cerco. Hasta los domingos había que ir a darle una vuelta al cerco. Así es. Y eso, eso me lleva a una palabra, cosechar. La vida es eso. Es trabajo para que poco a poco, de repente empieza la cosecha. Sí, mi padre cosechaba el milbo, ajonjolí, sandía, carvanzo. Y nosotros, nosotros a los 8 o 10 años, éramos sembradores. No podíamos poner el arabo, porque era muy pesado para nosotros. ¿Cuántos eran? Fuimos seis. Tres hombres y tres mujeres. Quiere decir que en tu casa no había televisión. No, no había. En ese tiempo, esa era la intención de formar familias, hacer un familión. Pues, de seis, era una familia pequeña, se puede decir, Tengo un tío que tuvo 17 hijos. 17 hijos. Más de que un equipo de béisbol. Así es. Otro tío tuvo 13 hijos, en un cuadro, en la, en su casa, que le hacían la última cena, porque estaba mi tía, mi tía, y las 12 caritas de los hijos. La 13, ya no entró al cuadro, no? A ese grado. Las 12 personas que estaban, les decían, ¿cómo les decían? La Sagrada, la última cena, les decían. La última cena. Y, platicame más, de, por ejemplo, cómo te fuiste, tú preparando para la vida, cómo encontraste tu encomienda, y, quiénes han sido, los que te dieron, esa, tan especial, posición de vida. Pues, mis padres, principalmente, Dentro de las posibilidades que tuvieron, me dieron la carrera, estudié comercio, en Culiacán, porque en el pueblo, en aquel entonces, en Perico, no había escuela secundaria, no? Los que queríamos estudiar, teníamos que ir a Culiacán a estudiar, no? Este, ahí, ¿qué tan lejos está? 43 kilómetros, 43 kilómetros, en Culiacán, rumbo al noroeste. Entonces, ustedes tenían que ir a, a caminar, en carro, de Raíte, éramos Raíteros, teníamos que ir a la carretera, que está a dos kilómetros del poblado, a pedir Raíte. Fíjate que está con nosotros, Hilario Castillo, Castillo, quien es, nada más y nada menos, que el director, del archivo histórico, de la ciudad, está viendo el programa, y quiero decirle a Hilario, que la persona que estás viendo, que es, nada más y nada menos, que José Salomón Ojeda Peñuñuri, es sinaloense, y llega a Tijuana, y empieza a tener una pasión, tiene muchas pasiones, una de ellas es coleccionista, así es? Si, soy coleccionista del, del diario Esto, duré 58 años, coleccionando el diario Esto, mi principal afición, es el boxeo, desde los 11 años de edad, estaba estudiando en Culiacán, iba a la escuela en la mañana, en la tarde me iba, a ver entrar a los boxeadores, a la arena Coliseo Internacional, de aquel entonces, de ahí nació mi afición, por el boxeo. Fuiste también boxeador? Llegué a hacer guantes, alguna vez, pero no, en el pueblo, si me ponían los guantes, con el que sea, con el que me retara, una vez llegó mi tía Emilia, hermana de mi madre, que vivía en Mexicali, me llegó, me regaló un juego de guantes, y este, y todo el mundo me retaba, una vez, este, llevo una hija de mi amada, de mi madre, se llamaba Lencho, usaba el sombrero él, y este, yo le dije, a que no te pones los guantes conmigo, yo nomás quítate el sombrero, le digo, no, que me vas a hacer tú, ni me vas a tentar, me pusimos los guantes, y le dejé la pura capa del sombrero, pues leía re fama, porque todo el mundo me retaba, y yo siempre fui, delgadito, no muy alto, y este, tenía que ponerme los guantes, con el que me retara, no había edades, ni peso, ni tamaños, y este, hubo dos que si me pegaron, pero mientras yo tenía 13 años, ella tenía 15, 16, y mi madre, pensaba que iba a ser boxeador, incluso en aquel entonces, había una revista, que se llamaba, KO, Knockout, hacían una pregunta, cada semana, y si uno contestaba, aceptadamente la pregunta, le regalaba una foto autografiada, del boxeador, al que se refería la pregunta, yo aparecía, tengo los recuerdos todavía, yo aparecía cada semana, entre los ganadores, y las fotos no me llegaban, entonces yo, en aquel momento no había teléfono en el poblado, entonces, por carta, reclamaba yo las fotos, y este, y no, no me llegaban, entonces un día, viniendo de Culiacán, porque yo estudiaba, entre semana allá, y regresaba los sábados, a pasar el fin de semana, con mis padres, empecé, a escuchar un ropero, de mi madre, de mi madre, e encontré un sobre, manila grande, así, con todas mis fotos, y este, entonces le dije a mi mamá, oiga, por qué, por qué me esconde la foto, le digo este, y dice, por qué ese deporte, el más rudo es el que te gusta, le digo, no, yo no voy a ser boxeador, le digo, yo voy a seguir estudiando, le digo, no más que, pues me gusta el bol, le digo, y hasta la fecha, no, fui, corresponsal de una revista, precisamente la revista, luego que me vine para acá, y este, a los 16 años, fui corresponsal aquí en Tijuana, de, de la revista, sin saber la edad que yo tenía, no, entonces quería entrar a las funciones del box, al Toreo de Tijuana, y no me dejaban entrar, me decían, no puede ser, está muy chamato, sí, hasta que se acaba de credenciar, algunas veces me dejaban entrar, otras veces no, entonces tenía que pagar para, para cubrir la pelea, no. Estamos hablando de una época, es extraordinaria, porque Tijuana, y el box, van de la mano con el triunfo, la competencia boxística, en Tijuana, se ha dado de una manera muy especial, pero antes de eso, te quiero comentar algo, que dice, el maestro, Hilario Castillo, Castillo, muy interesante, tu invitado, me dice, dale mi número de teléfono, para que se comunique, conmigo, y para que vayas al archivo, de la ciudad, a saludarlo, como ves, este tipo, de comunicación, digital, porque ya lo virtual, tomó el aire, el mando, y demás, eso es bien interesante, porque la comunicación, nos permite estar, alguien en una oficina, con un celular, como lo estamos haciendo, nosotros en este momento, platicando con José, Salomón Ojeda Peñuñuri, que, como te podemos decir, cuál es, tu carácter, tu uniforme, así, de presentación, contador, con, este, promotor, periodístico, coleccionista, como, pues, mi familia, me conoce por Salomón, Salomón, el denominativo de Salomón, ¿no? Ajá, y este, para la demás gente, soy Salomón, no cuenta mucho el José, ¿no? Ajá, ¿cómo el José, lo quitan? El José, soy el seguro social, solo José, pero, fuera de ahí, para todo el mundo, Salomón, todo el mundo, y luego, que te hiciste contador, te viniste a Tijuana, y llegaste aquí, el 26 de enero de mil, ¿cómo era Tijuana en el 62? Pues en aquel entonces, lo último de Tijuana, es ahorita donde está el mercado de todos, las afueras de Tijuana en aquel entonces, y este, pues, no es de Tijuana, que es hoy, En aquel entonces era, pues, ¿cuándo llegaste, recuerdas, más o menos, cuántos habitantes tenía Tijuana? No, así se acierta, no, no los contaste, no los conté, eras contador, y no contaste los, los habitantes, fíjate que Roberto, Roberto Rivera, está viendo también el programa, te manda saludos, muchas gracias, y resulta que, en esa, encomienda de vida, tú fuiste buscando trabajo, si, este, como te digo, fui contador a los 15 años, pero, a los 15 años, que me iba a dar de contador, en, 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 llegué aquí, entré a trabajar a los, 16 años, a Transporte México, que era el Camero Rojo y Blanco, en aquel entonces, ¿no? Transporte México, México, que eran, los, Camiones Rojo y Blanco, en aquel entonces, ¿no? ¿Con quién ahí? Con Guillermo Castellanos, Guillermo Castellanos, este es precisamente el meollo de este tipo de programas, porque, una cosa nos lleva a otra, y, el señor Castellanos, ¿quién era? platícale a la gente, para que vayamos, ubicando, poco a poco, cómo, nos íbamos, haciendo, amigos y demás, sí, pues, en aquel entonces, él era, propietario de, Transporte México, ¿no? no, no propietario principal, porque cada, cada camión tenía su dueño, ¿no? A los 21 años, fui tesorero, del, del sindicato del volante, del sindicato del volante, de equipos de, de boliche, al que yo pertenecí, equipos de, de fútbol, se practicaba mucho el deporte, tan así que recuerdo, que la base de la selección, de fútbol, en aquel entonces, en 1964, la selección de Baja California, era, principalmente, de jugadores del volante, ¿no? Y hasta donde recuerdo, en 1964, Baja California, no fue campeón nacional, de fútbol, ¿no? Fíjense como, en esta, interesantísima charla, estamos con Roberto Rivera, con la licenciada, Gabriela Fernández Jiménez, y, estando aquí, Gabriela, quiero que les muestres, por favor, los coricos, al auditorio, porque, ella, ¿sabes qué hizo? La licenciada, muéstrales, por favor, los coricos, para que, una cosa, nos lleva a otra, cuando te los enseñé, los coricos, que son producto, de los, centros de capacitación, para invidentes, ¿qué dijiste? Sí, los coricos, son típicos, de, de mi tierra, ¿no? de Sinaloa, y en pericos, lo, lo que es, más típico, son las mestizas, es un pan a base, de harina de trigo, que son tan famosas, que ya lo venden, hasta, Estados Unidos, fíjate nada más, vamos entonces, a, a, seguir caminando, en esa historia, de Tijuana, porque estamos hablando, aquí tenemos, Antonio Cepeda, tenemos, a, 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 Baja California, 1964, y ellos, ganaron el campeonato, tendrás posibilidad, que esa memoria tuya, rescate, el portero, el delantero, en fin, los jugadores, pues algunos, a darle adelante, ajá, pues el más destacado, Antonio Chucorramos, que vive todavía, en la liber, sí, ajá, Antonio, el Chucorramos, su portero, ajá, Antonio Girón, Antonio Girón, era la base de la selección, también, Abraham García, Abraham García, ya murió, mi compadre Abraham García, nunca, no decíamos compadre, nunca fuimos compadre, pero, siempre fuimos muy amigos, Leobardo Eltonina Vásquez, Ramón González, Sabino Soto, está considerado en el Salón de la Fama, y algunos otros, no, este, que fueron la base de la selección. En ese tiempo, Nacho Vidro, otro, fíjate, poco a poco, vamos llegando al meollo de esta interesantísima plática, porque la pasión de Salomón Ojeda es el box, y estamos hablando de fútbol, pero, curiosamente, el box y el fútbol van de la mano, porque los pleitos en los juegos de fútbol, esos no fallan. En aquel entonces era clásico, el sindicato de volante, el volante contra azul y blanco, eran los encuentros típicos de aquel entonces. De los domingos, había que ir a ver, y terminaban en box. Tan así que, apostaban de camión a camión, un camión contra otro en aquel entonces. No recuerdo quién ganó, pero así llegaba la pasión por el fútbol. La pasión era, repítelo por favor, era de confrontación y competencia entre dos, dos equipos muy fuertes de aquel entonces, azul y blanco, y el volante. Y el volante. De esta manera, estamos rescatando a través de esta charla, lo que es Tijuana Historia de Familias, y vamos a irnos ahora, después de que estudiaste, y de que trabajaste en los rojo y blanco, ahí te quedaste? No, ahí duré ocho años, ocho años de 1962 a 1970, después trabajé en la agencia Ford, que era Arisa, Autorefacciones y Servicios de Baja California, aquí cuando estaba antes en la calle 4, y después de irme fui a trabajar a la Chrysler, la mayoría de la gente me identifica por la Chrysler, la mayoría de la gente te identifica con la Chrysler, y fíjate que Antonio Cepeda te identifica como campeón. Mi amigo mío, él y Tarticio Villarreal son, muy amigos míos. Un abrazo para ambos, y desde este, hay que, presúmenles que ya tienes tu taza, por favor, que, enséñaselas así, para, no, pero acá, que se ve ahí en el, no aquí, así, así, y así, miren, ya se ganó su taza, de un rico café con saldaña, claro que sí, ahorita nos tomamos otra taza, y ahorita, ya, nos tomamos la siguiente, entonces, llegamos a la Chrysler, que vendían ahí, automóviles usados, nuevos usados, ahí duré, 17 años, entrando y saliendo, primero fui contador, luego fui, gerente de crédito y cobranza, no, pero no le decías así, crédito y cobranza, no, le me dijiste, crédito y broncanza, crédito y broncanza, y estamos hablando de Tijuana, y estamos diciéndole que, Tijuana nos recibe con los brazos abiertos, que bueno que mencionas la cobranza, porque, las grandes, muebles días, en Tijuana, dice, que, tienes un apellido, que eres Salomón, el caballero del deporte, te fijas como en esta intercomunicación, se va aumentando la figura, y te quiero comentar una cosa, Salomón, esto no es gratis, si te llegan ofertas de Hollywood, Telemundo, de Televisa, pues ahí nos das crédito, porque ya ves como ha estado, concurrido esto, estamos, llegando al meollo del asunto, porque está con nosotros, Arturo Acero, y la familia Acero, la familia Acero, es, de la Liber, de la Colonia Libertad, y, resulta que Salomón Ojeda, en la libertad, tuvo, la segunda pasión, con el conocimiento, de extraordinarios boxeadores, empezamos, desde la Colonia Libertad, ayer hablé precisamente, de, 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 Licho Guerrero, el famoso Licho Guerrero, vive todavía, y claro, él noqueó a Rodolfo Gato González, fíjense nada más, él noqueó, a Rodolfo Gato González, que fue campeón mundial ligero, campeón mundial ligero, y el Chuco, el, el de la Liber, Licho Guerrero, Licho Guerrero, lo noqueó, él también, en 1965, en el Toreo de Tijuana, noqueó a Juan Favilla, le quitó el invito, Juan Favilla, había sido, el único, eh, de, de, toda la delegación, que participó, en las Olimpiadas de Tokio, en 1964, fue el único, que no me había, de bronce, y el boxeo, sacaba, siempre la cara, por, por la, por México, el boxeo, siempre sacaba, la cara, por México, esas son frases, interesantísimas, que se están, quedando grabadas, para siempre, con esta charla, otro boxeador, eh, del Palo de la Libertad, también, fue, Vicente Hueso, José Vicente Hueso, conocido de José, Saldaño, también, imagínate, nos decíamos, cuñado, porque tenía, dos hermanas preciosas, y como yo, tenía, dos hermanas preciosas, bueno, están preciosas, pues, nos decíamos, cuñado, nos cambiamos, de, ¿qué pasó, cuñado? ¿qué pasó, cuñado? Vicente y yo, fui muy amigos, fue integrante, en Salón de la Fama, este, él fue boxeador profesional, después, fue, fue, dirigente, del boxeo amateur, referee, muy reconocido, incursioné, en el, en el, en el cine, también, hizo, cineasta, sí, sí, hizo películas, con, Bernardo Meléndrez, el gatillero, tengo una foto por ahí, que se las, voy a enseñar con mucho gusto, en otra ocasión, que está con, Aldama, y, con la famosa, el dueto, de hermanos, de hermanos Aldama, que son, pioneros del cine, en México, el cine, violento, el cine, ajá, y me acuerdo, una, lo que comentaba José, dice, salgo muchas películas, pero en todas, me matan, para no pagarle, sí, sí, a la hora de cobrar, sí, sí, y sí, pues sí, pues mucha historia, que contar, este, teniendo, 18 años, apenas de edad, le tocó cubrir la pelea, de Vicente Salívar, contra Ismael Laguna, aquí en Tijuana, en Tijuana, tengo fotos, donde aparezco, con la pura frente, pero ahí estoy, en Rinsa, ahí, estamos hablando, de una pelea, que llenó, el, el toreo de Tijuana, el zurdo, Vicente Salívar, contra Ismael Laguna, el panameño, panameño, Ismael Laguna, era en aquel entonces, el primer peso plomo del mundo, así estaba catalogado, peleó, contra Vicente Salívar, Vicente Salívar, le ganó decisión, después pasó a ser, retador del timinio Ramos, miren, estamos hablando, de una época, en que, les voy a mencionar, algunos nombres, de extraordinarios boxeadores, de ese mismo peso, Emil Griffith, Benny Kit Pared, Carmen Basilio, el mismo, Gaspar Indio Ortega, todos ellos, eran extraordinarios, saludos, saludos desde Ensenada, Jorge Martínez Cepeda, muy amable, muchas gracias, y, a tus 18 años, ibas, a, chadolear, y a, hacer tu trabajo, si, en ese entonces, el promotor, fue, don Nicolás Rodríguez, de Mexicali, que ha sido uno, de los mejores, promotores, que ha habido en México, y en el mundo, yo creo, este, y si me tocó, cubrir la pelea, desde, desde, esa vez, si me dejaron entrar, y, este, y, me tocó cubrir, muchas otras peleas, Intimino Ramos, contra, contra, Baby Vásquez, Intimino Ramos, contra, Chango Carmona, ¿te acuerdas del famoso, motociclista, de Tijuana? Kid Irapuato, el famoso, Kid Irapuato, que nos platicas de él? El Kid Irapuato, este, fue peso pluma, peleó por los, mejores del mundo, Raúl Matar Macías, Pajarito Moreno, Davey Moore, este, era un trotamundo, trotamundo, peleaba en todos lados, en Australia, en varios lugares, ¿y el profesor? Memo Ion, ajá, si, como no, él me tocó verle, ganar a, a Sugar Ray Robinson, en el, nada más, y nada menos, que el mejor de todos, está considerado, para mucha gente, el, el mejor boxeador, que ha existido, ¿no? El famoso, ¿cómo se llama, Sugar Ray Robinson, el verdadero, el nombre de él, era Walcker, Smith, pero el, el Sugar Ray Robinson, lo adaptó de otro peleador, y después fue el Sugar Ray Robinson, y Memo Ion, le ganó la división, apretada, pero justo, ¿no? Sí le ganó, ajá, 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 y este, y sí, me tocó cubrir, muchas, muchas otras peleas, Mantequilla, Nápoles, tuvo varias peleas en Tijuana, en Timino Ramos, en aquel entonces, me acuerdo que la entrada del toreo, costaba 3 dólares, de 50 centavos, eran 5 peleas estelares, no todas estelares, 5 peleas estelares, estelares, todas eran estelares, por 3 dólares, por 3.50, 3.50, aún conservo algunos boletos de entrada, que me lo regalaron, no me tocó pagar a mí, gente que me conoce, que sabe que soy coleccionista, y aficionado al boss, me han regalado boletos de entrada al toreo, en aquel entonces, hay un programa, en la televisión, en estos momentos, que me está recordando, tu presencia, se llama, el precio de la historia, y el precio de la historia, es parecidísimo, a lo que tú estás haciendo, sabes quién está con nosotros, nada más y nada menos, que mi brazo derecho, brazo izquierdo, Anita García, mi bella esposa está, te mandamos besos, y aquí estamos ya, transmitiendo temprano, desde el, empezamos una hora antes, porque Salomón, como los gallos bravos, se despertó bien temprano, pero no todos los días, ah no todos los días, nada más conmigo, nada más con José aquí, pues muchísimas gracias, y fíjate que, Anita, es ahora fanática, de todo lo que es el deporte, le gusta, el básquetbol, le gusta el béisbol, y qué bueno, te mandé, gracias por el saludo, entonces, ¿qué otras peleas, te recuerdas, de, lo que era el toreo, el toreo, Timino Ramos, contra Raúl Soriano, Mantequilla Nápoles, contra Raúl Soriano, también, recuerdo, tener una pelea, en 1962, Pulga Serrano, Enrique Pulga Serrano, contra, Quidro Apuato, pelearon dos veces, una en el toreo, la primera la ganó, había rivalidad, sí, sí, no se le empezó pluma, en aquel entonces, este, la primera fue en el toreo, en 1962, la segunda, que yo recuerdo, yo tenía, tenía 17 años yo, fue en el Olé 21 Club, de la Avenida Revolución, ¿Dónde? En el Olé 21 Club, de la Avenida Revolución, volvieron a pelear, otra vez ganó Pulga Serrano, ¿En dónde estaba? En la Avenida Revolución, ¿Entre qué y qué? Creo que era entonces, calle Sexta y Septiva, más o menos, Sexta y Septiva, era muy conocido, el Olé 21 Club, en aquel entonces, Olé, Olé 21 Club, esa función, si mal no recuerdo, lo organizó el Círculo, los de Cronistas Deportivos de Quisbana, ¿no? Ajá. Y este, y si pelearon dos veces, ¿no? Posteriormente, el Quidra Pato duró retirado un tiempo, volvió en 1968, peleó contra un muchacho, Jesús Monreal, que era un prospecto, que ya empezó ligero, fue un lleno a reventar, en la arena, en la arena de Nubia Azul, de la Colonia Michoacana, en la zona norte, el dueño era Manuel Estudillo, era el dueño, este, se quedó gente afuera, se quedó gente afuera, y curiosamente, el Quidra Pato, no fui a Jesús Monreal, ¿no? Jesús Monreal, le había quitado el invicto, a Antonio, era un boxeor olímpico, había ganado la medalla de Antonio Roldán, ya recordé el nombre, él había ganado, en pieza pluma, la medalla, en México de 68. Y, ahora que estamos recordando nombres, te voy a, por ejemplo, Javier Ayala, ¿qué recuerdas de Javier Ayala? Javier Ayala, era un peso ligero, que peleaba muy duro, era muy fuerte, peleaba muy duro, este, él vivía en la Colonia de Realidad, creo que vive ahí todavía, ¿no? Él debutó en México, en enero de 1968, contra Herudei Chango Carmona, estuvo a punto de noquear al Chango Carmona, en el primer round, pero después el Chango Carmona, lo no quedó en el tercero, seman los refuegos, él peleó con Roberto Manos de Piedra Durán, en Los Ángeles, era un peleador muy duro, muy fuerte, después, él peleó en la arena, Danubia Azul también, contra el Lobito Montoya, de, de Guadalajara, era un peleador eminentemente, defensivo y difícil, que le ganó división a Javier Ayala, él siendo peso pluma, porque era vaquito, y le ganó a Javier Ayala, que era un peso ligero, grande, ¿no? Y, estamos hablando del boxeo, y hablamos de, el deportista, es decir, estamos hablando, de las personas, que son los, que son los actores, del evento, pero detrás, de ellos, hay, personas que los impulsan, que los promueven, detrás de ellos, hay personas, que, son parte importante, de mencionarlos, creo que, los recuerdas, algunos de ellos, ya hablaste, del de Mexicali, el señor, que hacía los eventos, pero por ejemplo, los entrenadores, ¿a quiénes recuerdas? A Baltazar Ortiz, a Baltazar Ortiz, un personaje, extraordinario, que tenía, entre otras cosas, la locución, como profesión, él fue locutor, Ramiro Chávez, Ramiro Chávez, Baltazar Ortiz, Ramiro Chávez, Ignacio Muletas Gómez, él fue manejador, de Turia Serrano, el famoso, Muletas Ramos, don Mario López, Perricardos, que acaba de fallecer, que acaba de descanso, pues Mario López, Perricardos, voy a hablar de nuevo de él, porque él fue, fue boxeador, fue campeón de, de Baja California, en 1951, en Pesagayo, tuvo 24 peleas, este, y era un apasionado, del, del boxeo, hasta los últimos días, de su vida. Luis Elpiria Dame, Luis Elpiria Dame, sí, este, él fue, un boxeador, su mano, el peso mosca, después fue un referee, muy reconocido, yo le vi peleas a él, de, referir peleas en la arena, Tijuana 72, Luis Elpiria Dame, no me tocó verlo, como boxeador, pero, como referee, sí. Al inicio de este programa, de esta entrevista, te mencioné, que estaba, Ricardo Torres Lira, ¿lo recuerdas a Ricardo? Él es el, suegro, de Fernando Beltrán, él, y es el brazo derecho, brazo izquierdo, nada más, y nada menos, que de, de don Ernesto Jiménez Orozco, de la Jersey, entonces, la pasión, de, Ricardo, siempre salía, en las peleas, con la bandera, en las, con Julio César Chávez, y con todos ellos, era, en todas las peleas, donde sale, Fernando Beltrán, ahí salía, precisamente, Ricardo Torres Lira, nos hemos saludado, en el salón de la fama, pues aquí está, nada más, y nada menos, que Tarcicio Villarruel Hernández, y, vete poniendo, los guantes de box, porque te, te queremos, queremos hacer, un pleito, entre, aquí, Salomón, Ojeda, contra Tarcicio Villarruel, nomás que no somos, del mismo peso, por ahí andamos, sí, pero ya está gordito, ya está ahorita gordito, el Tarcicio, ya, deseo que esté bien, deseo a todo corazón, que esté bien, te mandamos un abrazo, un saludo muy especial, hasta, allá donde te encuentras, Tarcicio, Antonio, Antonio Cepeda también, con mucho gusto, sí, al par, es que mira, cuando, estamos haciendo este programa, sale, y aparece Tarcicio, Tarcicio, y luego, luego, Antonio, sale Antonio, y aparece Tarcicio, entonces, son parte importantísima, de este programa, tenemos la fortuna, de tener, esta charla, y, continuamos, rescatando, los nombres, de personajes, que están detrás, del boxeador, de los, los que hacen, el apoyo, a curarlos, y, y todo eso, de las heridas, pues recuerdo, en la comisión de box, estaba el doctor, Gabriel Cuero Fernández, Gabriel, el, el médico, de la comisión de box, en los años 60, si mal no recuerdo, 60 y tantos, y personajes importantes, pues repito, Bazar Ortiz, Bazar Ortiz, era, conociste, a, a, el, maestro, Oscar Mancilla, sé quién es, ajá, también era, era parte importante, de este, gremio, boxístico, y demás, el doctor, pero el doctor, Alfonso Villa, fue médico, de la comisión de box, él fue un gran, basquetbolista, el basquetbolero, Alfonso Villa, Alfonso Villa, ajá, así es, y pues está, en el Salón de la Fama, yo tengo nueve años ahí, este, me ha tocado conocer, aparte del, del box, este, a muchas personas, de diferentes deportes, no, y este, y otro de mis jóvenes, es, la colección de autógrafos, tengo autógrafos, de más de 500 boxeadores, y no nada más de boxeadores, sino deportistas en general, futbolistas, este, de golf, autógrafos, autógrafos originales, autógrafos originales, de deportistas, deportistas principalmente, ¿Cómo te fuiste aficionando, a coleccionar? Pues el principal autógrafo que tengo, fue el de Ultimino Ramos, en marzo de 1963, todavía no peleaba con David Moore, ellos pelearon en marzo de 1963, en el, en el, en el Chávez, el estadio Chávez Rivain, de Los Ángeles, ¿Dónde murió? David Moore perdió la vida, desgraciadamente, y Ultimino Ramos, ya no volvió a ser el mismo, después de esa pelea, ¿no? Y este, y si, este, me tocó ir al Salón de los Amas de Los Ángeles, iba a partir de 1997, me tocaba ver peleadores, que yo solamente había visto en la televisión, Emil Grimm, y Tim Tiafpar Indortega, Jim Fulmer, y este, y muchos, este, Carmen Basilio, ¿Te acuerdas de las peleas de, Carmen Basilio contra Jim Fulmer? Sí, cómo no, ¿Qué tremendas? Yo tengo el autógrafo de los dos, de los dos, de Ferindo Ortega, Carmen Basilio, Emil Grimm. Y, quiero presumir a ustedes, que, Salomón Ojeda, trae una carpeta, que nos va a presumir, muchas cosas. Sí, aquí tengo, dentro de la, hoja por hoja, tiene, extraordinarios, recuerdos. Bueno, este es un pequeño álbum, pero tengo, ocho álbumes gruesos, de los autógrafos, de la, a la Z, ahí está, ahí te vamos a hacer. No, ponlo, ponlo así, mira, para que, para que los vean, ándale. A Ramón Pérez Pasoengo, Kidd Irapuato. Déjame, decirte, aquí, más o menos ahí, ahí está. Ramón Pérez Pasoengo, Kidd Irapuato. Ese es el famoso, Kidd Irapuato. De quien hablamos un poquito. Sí, y luego, el otro es Vicente Hueso. Aquí está José Vicente Hueso. Suárez. Pero de boxeador, no está, está de policía, miren, en las peleas que, les dije yo. Sí, sí, ahorita, ahorita, pero ahí está, esa es una pelea, una película muy interesante, porque es, con Bernabé Meléndez, con el famoso, El Gatillero. Y aquí están los Tigres del Norte. Él está aquí con Mario Almada. Sí, con Mario Almada. José Vicente Hueso, mi cuñao. Aquí lo tenemos aquí, como boxeador. Vean, como boxeador. Él fue, José, profesional, en los años 60, él peleó mucho en el área de Los Ángeles. Y le ganó nada más, y nada menos, que al campeón mundial, El Gato González. Ese fue el dicho guerrero. El Iso Guerrero. El Iso Guerrero, sí. Entonces, aquí tenemos al boxeador más emblemático de Tijuana. Nada más el Gaspar, el Indio Ortega, y su autógrafo. Ah, claro. Para Salomón Donjeda, sinceramente, Gaspar, el Indio Ortega. Tengo varios autógrafos de él, me tocó verlo varias veces en Los Ángeles. Sí. Murió hace poco, no hace mucho. No hace mucho. Para algunos historiadores, Gaspar Indio Ortega tuvo 176 peleas, para otros, 183. Yo creo que nadie sabe, determinada ciencia cierta, cuántas peleas tuvo. Yo creo que ni él mismo sabía, ¿no? Altasar Indio Ortega, que yo recuerdo en 164, tuvo 26 peleas en un solo año. Fíjate lo que dice quien es el creador del Instituto de Investigaciones Históricas UNAM UABC en Baja California. Fíjate lo que dice de tu persona. Dice, excelente testimonio de un conocedor. Muchas gracias por esos conceptos y vean más de este tan especial álbum que trae Salomón. Sí, esta es una parte muy pequeña de lo que tengo, ¿no? Esta es una parte muy pequeña de lo que tiene, mira. Aquí está otra foto de Gaspar Indio Ortega. Déjame presumirle a quien está aquí con nosotros, también, porque se ha hecho el arrugadito. El doctor Mario Acosta Cuevas tiene invitación desde hace mucho tiempo. Es aficionado extraordinario a la historia, pero se arruga venir a tomarse un rico café con saldaña y por eso agradecemos tu presencia, Salomón, porque estamos presumiéndole precisamente al auditorio. Para mi amigo Ojeda, voltearlo, mira, del otro lado también está. Ahí está Gaspar El Indio Ortega. Doctor, estás invitado a un rico café con saldaña. Listo. Lo invitamos, la va a pasar muy bien, doctor. Sí, la va a pasar súper bien. Aquí tenemos otra foto de Gaspar Indio Ortega contra el cubano Florentino Fernández, es un peleador muy duro. Había dos cubanos, uno de ellos era este, precisamente el Florentino. El güey Florentino Fernández. Sí. El otro era Beniquín Pared. Ahí en esa, es un golpe abajo, si te fijas en esa fotografía. Sí, sí, un golpe abajo. Es un golpe bajo que, pues la pura cara de Gaspar Indio Ortega lo dice todo. Pero imagínense nomás, 183 peleas. Fíjense nada más qué capacidad de boxeador tenía Gaspar Indio Ortega. Aquí tenemos a Licho Guerrero. El famoso Licho Guerrero y yo nacimos el 11 de octubre. Guerrero, sí. Entonces es amigo mío de toda la vida. Yo paso a la Liber, y le pito, y ya sabe que soy yo. Y me saluda con mucho cariño. Sí, esas dos peleas que mencioné actualmente, yo las vi, me tocó verlas en vivo. Desafortunadamente, su accidente automovilístico, pues, lo, lo decidió. Entonces, vean, qué extraordinaria información fotográfica nos está haciendo. ¿Quién es él? Es Juan José Dinamita Estrada. Es el famoso Dinamita Estrada. Él fue el primer campeón mundial hecho en Tijuana. El primer campeón mundial hecho en Tijuana, José Dinamita Estrada. Él le ganó el título mundial gallo a Bernabé Piñango en el Toreo de Tijuana. Y repito, fue el primer campeón mundial de Tijuana. Aquí está otra foto de Dinamita Estrada, que ya falleció, desgraciadamente. Juan José ya murió. Ya murió, bien joven. Murió el mero día del padre. Pues ya va a ser el día del padre el próximo domingo. Así es. Entonces, pues, curiosamente, también tenemos la amistad de José de el Dinamita Aguirre, que fue el primer Dinamita hecho en Tijuana. Aquí vivía en la calle Quinta. Tengo el doctor Ojo del también. Entonces, nos conocemos también. Tengo gusto de conocerlo. Él vive ya en Ensenada, está extraordinariamente. Y ahí tienes una cosa fabulosa. Este es otro autógrafo original que tengo, Quinta Basilio. Ella encendió el peretero de... muestralo. No me lo muevas mucho, porque es bien importante. Esta es la famosísima Quinta Basilio. Entonces, vamos a esperar que conteste esta llamada. Contéstala para que... para que sea... Es la esposa que me está checando. Es la esposa que lo está... Qué bueno que te checan. Si no fue por eso... Todavía me checan, perdón. Sí. Entonces, ahí está... Enrique, esta Basilio de Mexicali. Perfecta. Ella encendió la... la tercera de los olimpiados. En el 68. 68. Exacto. Entonces, fíjense que... Extraordinario. Y... Ahora vamos a irnos a algo que es... Antes... Vamos a hacer un paréntesis. Vamos a hacer un paréntesis de la presentación de esto. Porque... Tienes una sorpresa para mí. Cuando me dijiste... Yo tengo... Todas... Tus publicaciones... De mi ciudad. Así es. Platícale al auditorio de lo que se trata. Sí. Él era un suplemento que aparecía cada semana. Y sí los... Dentro de la colección que tengo los conservo todos, ¿no? Afortunadamente. Y está ahí venía toda la historia de Tijuana. La historia completa de la ciudad de Tijuana. Y era un trabajo que tu servidor, José Saldaño, tu amigo... Sí. Sí, a mí me costó. Pues yo tengo los ejemplares, ¿no? Pues... Y están intocables. Completamente... Valdría la pena verlos y sacarle una... copia fotográfica a cada uno de ellos. Yo agradezco que me hayas dado esta información. Pero fíjate cómo en esta era digital que lo virtual ya tomó el mando. Eduardo Medina nos dice que platiques algo de Felipe Urquiza. Felipe Urquiza está considerado el máximo movido lo que ha habido en Tijuana. Felipe Urquiza noqueaba o lo noqueaba. Siempre era una pelea de noqueaba. Yo recuerdo la pelea que tuvo él en 1986 contra Andrés Caritas Sandoval. Fue lleno a reventar. Y lo que fácilmente se quedaron tres mil gente sin exagerar. Tres mil gente afuera del auditorio. Yo creo que es la pelea que más se recuerda. ¿La pelea la repites? Sí. Andrés Caritas Sandoval contra Felipe Urquiza. ¿Te recuerdas qué fecha? Fue 1986 abril si mal no recuerdo. El mes no lo puedo apreciar. Fíjense qué interesante memoria tiene Salomón Ojeda. Yo agradezco su visita. Yo agradezco esta entrevista. ¿Qué te está pareciendo? Magnífica. Magnífica. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Me lo he pasado muy a gusto. ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿El café o los córicos? Las dos cosas. Y sobre todo el trato que he recibido. Muy amable. Platícale al auditorio cómo ha sido recibido por quién. Por las personas que trabajan aquí y por José Saldaña Rico en especial. Me ha pasado muy a gusto la verdad. Pues estamos para servirte y seguimos presumiendo parte de este álbum. aquí tenemos a Queta Basilio cuando ella fue deportista. Fue corredora de los 400 metros. Y está en el periódico El Esto. ¿Cuántos ejemplares tienes de colección de El Esto? El Esto salía diario sale diario empecé a coleccionar desde 1962 hasta un depósito que dejé de coleccionarlo pero tengo un contenedor en la casa de ustedes a espaldas de la casa en el patio de la casa es un contenedor de más de 5 metros que ya no cabe y a mi esposa ya no me aguanta con tantas cosas. Y vamos a hablar acaba de hablarte a tu esposa ¿Quién es tu brazo derecho o brazo izquierdo? ¿Cómo se llama? Ella se llama Marta Elisa Larios de Ojero Marta Elisa Larios de Ojero Larios Nos casamos en el río Colorado el 2 de mayo de año en los 70 ella la conocí en la Colonia Libertad precisamente por medio de los Venegas muy famosos los Venegas Sí de los posboleros posboleros Don Antonio Venegas fue un bolista muy reconocido en Sonora y sus hijos al que le mando un saludo pues son muy amigos y por ellos conocí a mi esposa ¿Y cuántos hijos tienes? Tienes cuatro tenemos un niño desgraciadamente también estamos con tres y tengo cuatro cuatro nietos tres mujeres y el único nieto varón que tengo tiene José Raúl tiene 16 años también es una sin exagerar es una enciclopedia de los conocimientos que tiene del deporte de fútbol hay que jalarlo para acá que venga a platicar se van a quedar sorprendidos para un chamaco de 16 años un jovencito que tenga esa esa afición a los deportes es una enciclopedia del deporte pues pues hijo de tigre nace pintito y si le han dicho eso ¿no? oye ¿tú te pareces a tu abuelo? me vuelvo en el Vox y yo en el fútbol pues fíjate no nada más el Vox y eso quiero recordar que esa ¿qué es? ¿qué estaba Silvio? cuando el señor ah iba precisamente subiendo para encender el pebetero de los Juegos Olímpicos de México 68 Roque González de la UABC está con nosotros él es de Jalisco tú de Sinaloa y están haciendo historia en este programa y vamos a irnos ahora a un detalle que es el que también quiero tocar en días pasados el salón de la fama del deporte le hizo un reconocimiento a nuestro gran amigo y maestro doctor Pedro Zúñiga Murillo y entre sus facetas comenté yo que no siempre y quiero cambiar la imagen mía para decirles a ustedes esto miren la vida no es fácil y el doctor Zúñiga Murillo en su momento en su momento resulta que fue pues retirado retirado de lo que era su pasión él era el jefe de la crea y lo traicionaron y le quitaron esa chamba cosa que pues lo recuerdo con mucho cariño le lastimó de una manera muy especial sin embargo porque la competencia en la vida y la condición humana así es el doctor Pedro Zúñiga Murillo inició otra faceta y creó la asociación del deporte y precisamente quiero que Salomón Ojeda nos platique de esa unión deportiva que fue la que creó el doctor Pedro Zúñiga Murillo ¿qué te pareció la plática al respecto de tu servidor? muy interesante la reseña que hiciste del doctor Pedro Zúñiga Murillo como deportista y como dirigente deportivo también no me tocó conocerlo porque yo creo que apenas había nacido pero sí conozco algo de su trayectoria como deportista y como dirigente deportivo y estuvo muy bien la reseña que tú hiciste en el Salón de la Fama el lunes pasado de toda la trayectoria de él y tú traías en su momento algo importantísimo que quiero que nuestro auditorio se quede con él sí eso era en aquellos años en 1960 y tantos había una edición se llamaba La Lechuga que la hacía Nicolás Armenta López y Carlos La Lechuga porque era verde era la sección deportiva cuya cabeza era el maestro Nicolás Armenta López mejor conocido como Nicarlo Sí en aquel entonces me encontré una reseña breve del doctor Pedro Pedro Zúñiga Murillo como deportista pero tengo también un libro que escribió don Juan Manuel Martínez el decano de los periodistas de Tijuana ¿Qué quiere ser? ¿Qué quiere ser? lo tengo ese libro me lo sequearon él me lo autografió y ahí viene la historia de todo el deporte de Tijuana y entre ellos el doctor Pedro Zúñiga Murillo entonces ese reconocimiento de al mérito ajeno que es el que hacemos nosotros en este tan especial programa de hecho lo estamos haciendo porque estas son ocho columnas primera plana es tu entrevista estimado Salomón y estamos dándole al auditorio que le gusta a Tijuana y su historia que le gusta la historia deportiva la historia deportiva es la que cambió la imagen de Baja California y muy en especial la de Tijuana ¿Así es? Sí Tijuana pues con el deporte ha borrado la leyenda negra que siempre ha tenido Tijuana desgraciadamente pero ahorita por medio del deporte esa leyenda ha desaparecido porque Tijuana es la cuna del deporte y cuna de los campeones campeones mundiales por el deporte esa leyenda va desapareciendo y está creando precisamente los documentos que Salomón está exhibiendo por fotografías por reportes periodísticos que aún hay más como dice Raúl Velasco enséñale por favor al auditorio todo tu material esto es como le digo una milésima parte yo creo que de lo que tengo tengo ocho álbums gruesos con autógrafos de la A a la Z no nada más del box sino del deporte en general pero muestra es que ándale muéstralos así más o menos para que Keta Basilio en su época deportista y la volteamos en agosto de 1967 es el mismo en agosto de 1967 aquí leeles algo de lo que aparece ahí por favor sí aquí en el encabezado del esto el esto de domingo 20 de agosto 1967 dice carnaval Rigoberto Pérez Keta Basilio y los aces se lucieron en las pruebas aquí intervino Keta Basilio antes de que de México 68 encender el peletero olímpico ella falleció hace poco sí hace poco falleció entonces era de Mexicali de Baja California era Baja California de Mexicali y seguimos mostrándoles muchísimas gracias por traer este material Salomón que está ilustrando de manera muy especial la intención de tuya de traerlo ¿cuál fue? ¿qué dijiste? ¿qué pensaste? pues ahí me invitaron a que hablar de lo que me gusta principalmente del boxeo pero como les digo no es únicamente el boxeo en especial sino todo lo que sea deporte y me ha dado la oportunidad tengo nueve años en el Salón de la Fama y me ha dado la oportunidad de conocer a mucha gente relacionada con el deporte y aprovecho para mandar una invitación a la gente que aún no conoce el Salón de la Fama que acudan es muy interesante y ahí traes esa también es un autógrafo de Kenny Bales Kenny Bales es un refer internacional lo acabo de ver el 23 de abril en Los Ángeles fue consagrado en National Fame de of Fame de Los Ángeles y es cuando aprovecho para recabar el autógrafo ¿te gustaban las peleas de Mohamed Ali? pues para mí está considerado aparte de Chubaray Robinson el mejor boxeador que ha habido tengo todas las peleas de Mohamed Ali tengo amigos que me han regalado videos completos tanto en VHS como en DVD perdón en VHS como en de todas las peleas de Mohamed Ali creo que en VHS tengo todas las que son completas de peleas de Mohamed Ali y puedo presumir que tengo el autógrafo original de Mohamed Ali bravo 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 muchas gracias ¿qué otra? este es otro de los peleadores que acabo de conocer en Los Ángeles fue consagrado también ahora el 23 de abril vine paciente él peleó con Roberto Durán hace poco peleó y bueno él ya está retirado hace años sí pero este pude conseguir el autógrafo entre otros pero como le digo sería demasiado peso tener todos los álbum que traigo ahora ahora que estás tú ya jubilado y y en este contexto de vida ¿qué es por ejemplo lo que haces en 24 horas? pues ahorita tengo 10 meses ya que soy pensionado hace 17 años en el 2006 este con el médico hace 10 meses todavía estaba trabajando finalmente decidí que ya es que ya era tiempo de descansar así descansar un poco entre comillas ¿no? porque pues aparte de las labores de la casa yo como desayuno y desayuno como y cena boxeo para mí es mi pasión y todo el mundo me identifica por eso algunos me consideran historiador yo para mí soy aficionado nada más pero pero es algo que disfruto y pues estás en cierta forma dándole una cátedra eterna de lo que ha sido el box en tijuana y eso es lo importante porque detrás de el pantalón corto hay pantalón largo y demás y aquí estás uniendo tú las dos facetas del deporte ahora te voy a platicar y pregunto ¿cuántas personas como tú conoces? pues hay muchos historiadores ¿no? este muy famoso Eduardo de la Mazón este en aquel entonces había Rafael la Cobra Mendoza yo tenía 14, 15 años apenas cuando hice contacto con el boxeo con la revista este él era el autor de la columna y una anécdota curiosa es que la revista Ritmo Mundial este hacía hacía preguntas uno y contestaba Rafael Mendoza ¿no? que fue un representante periodista y representante de boxeo era muy famoso ya murió desgraciadamente ¿no? él era de Guadalajara en una de las revistas de Ritmo Mundial que tengo apareció mi nombre hice una serie de preguntas muy interesantes y al empezar la columna decía envíe sus cartas a esta esquina curiosamente a la semana empezaron a llegar muchas cartas a la esquina pero a la esquina de mi casa ¿no? entonces a la mayoría tuve que contestarle que era un error que así lo habían captado ¿no? y los boxeadores por ejemplo ya que vimos cuando estábamos niños el por ejemplo el ratón Macías el pulgarcito Ramos y detrás de ellos el el famoso el del gancho Rubén Olivares no, no el del gancho antes el famoso Quid Azteca los refes los los manejadores de ellos pues un manejador muy famoso no recuerdo con el instituto el famoso Cuyo Hernández él hizo varios campeones mundiales Rubén Olivares Alfonso Zamora y este la escuela de él quedó para siempre Ricardo Finito López otro de los visores que él hizo Carlos Zarate oye ¿y qué pasó con el Finito? el Finito era extraordinario y económicamente le está bien él está muy bien él es él es conozco de deportes en Televisa y este muy muy preparado por cierto él tuvo 51 peleas invicto yo creo que no se le ha dado el reconocimiento que merece ¿no? si verdad que yo creo que no y este porque un boxeador con esa trayectoria y un boxeador tan tan fino tan elegante y todo hace falta que lo reconozcamos ¿no? como lo que hizo en este siglo en este año 20-23 es que boxeadores ves tú que tengan posibilidad de dar todo lo que el pasado del box nos ha dado pues para hacer profecía en este programa hay muchos hay muchos novatos que apuntan ¿no? uno de ellos es David de General Cuellar de Querétaro curiosamente el estado de Querétaro no se distingue por que boxeadores ¿no? sin embargo hay ese boxeadorcito que yo pienso que va a llegar el campeón mundial ¿no? David de General Cuellar de Querétaro David el General Cuellar ¿y es de Tijuana? de Tijuana ¿cómo se llama Munguía? el peleo esta semana este sábado peleo y este estoy invicto más de 30 peleas invicto con varios nocautos le ha faltado pelear con alguien de más renombre todavía pero yo pienso que para allá va dentro de poco va a estar así y hay una pregunta para mi gran amigo Mario Cierro profesor un saludo por el box si el Canelo Álvarez ¿es bueno o es malo? el Canelo Álvarez es muy buen es buen boxeador ha sido muy discutido por el tipo de peleas que ha tenido ¿no? pero para mí debe ser considerado un buen boxeador ¿no? dentro de toda la polémica que existe esta fue una respuesta hecha para ti que yo sabes que José Saldaña es fanático del Canelo Álvarez y sabes por qué soy resulta que yo tenía una tía la esposa de el mejor deportista de la Liber era nada más que Lupe Rivera el famoso hombre de básquet de base en todos los sentidos el famoso zurdo de oro de la Liber y la esposa del Amparito Rico mi tía era extraordinario apasionadísima del boxeo las peleas del Pacquiao no se las perdía y ahora después las peleas de el Canelo tampoco se las se las perdía y tiraba tantos golpes yo creo que más que los boxeadores dos juntos entonces por eso soy fanático recordando a mi tía de Canelo Álvarez adoraba al Canelo entonces en estos minutos que quedan quiero escuchar tus palabras para que des una ilustración de lo que es el deporte por qué para qué en fin pues Tijuana como repito ha desaparecido un poco la leyenda negra de Tijuana en base al deporte han surgido magníficos deportistas en todos los ámbitos en el fútbol en el básquetbol en el boxeo ni se diga hemos tenido 18 campeones mundiales para la gente que no conoce el Salón de la Joma los invito personalmente a que conozcan el Salón de la Joma hay una galería de todos los campeones mundiales con guantes autografiados Jesús Saucedo que es un extraordinario compadre y amigo de quien fue boxeador Bernardo el Gordo Zúñiga está presente mándale por favor un saludo muy especial a don Jesús Saucedo don Jesús Saucedo un saludo para ustedes me da mucho gusto tiene una memoria extraordinaria él era boxeador en los años cuarentas tiene 88 años muchas gracias don Jesús Saucedo y le pregunto para que lo conteste aquí a través de este chat ¿le gustaron los libros que me compró? ¿los ha leído? diga y platique ¿qué le está pareciendo esta charla del boxeo? y vamos a rescatar al Gordo Zúñiga de la colonia Independencia adelante para que lo sepa el señor Zúñiga tengo un esto de 1967 en una función de voz del recuerdo que hubo en el toreo de Tijuana ahí está usted en el esto que tengo ahí está usted vino muchos peleadores de aquel entonces este y tengo el ejemplar del esto que con mucho gusto le puedo obsequiar una copia ya me llamó la atención Jesús dice que tiene 89 años yo lo recuerdo eso fue en mi entonces entonces ya despertó Tarcicio dice que estaba dormido y por su situación que bueno que despertaste entonces para que le vamos a conseguir una copia de ese esto pues yo agradezco tu presencia Salomón espero que te haya gustado esta charla y esta es tu casa muy amable muchas gracias pues agradezco mucho la invitación estuve muy a gusto me sentí muy a gusto y hablando de lo mío lo que me gusta el boxeo cuando crees que nació tu pasión desde los 11 años de edad nació en Culiacán Sinaloa este yo que me aficionaba a ver entrar a los boxeadores en la coalición internacional en aquel entonces había un boxeador antes de Julio de Sachávez había el ídolo de Sinaloa Pino Rosales un boxeador finísimo peleador que llenaba todas las arenas de Culiacán y este después él peleó siendo salido al campeón mundial y acaba de ganar el último en septiembre de 1964 pelearon en el León Guanajuato en diciembre de 1964 para el campeonato nacional diciendo Saliba no quería renunciar al campeonato nacional y yo conociendo la trayectoria de Fino Rosales yo estaba niño todavía cuando lo veía pelear y le voy a meter un susto y si se lo metió lo tomó en el primer round después como Fino Rosales como que se asustó un poco de lo que estaba haciendo y ya en el round 11 o 13 ya no ya no quiero seguir peleando pero él fue el primer ídolo de Sinaloa Fino Rosales dice Antonio Cepeda lo siguiente y te lo comento porque para que veas que en esta era digital esto ya lo virtual cambió todo Antonio Cepeda dice me pongo de pie aplaudo el excelente programa y don Jesús Saucedo pregunta el doctor Joaquín Barajas lo conoció no no lo conoció don Jesús Mari de Miranda es este rico café con saldaña programa número 35 tiene una invitación desde hace mucho tiempo para ti al igual que todo mundo no se arruguen no le saquen vengan a tomarse un rico café con saldaña porque de esa manera Tijuana sigue siendo historia de familias los esperamos el próximo martes hasta luego tuvimos la visita de lujo hoy con José Salomón Ojeda Peñuñuri nuestro amigo extraordinario Mario Fierro dile por favor a Mario Fierro que está viendo esto hicimos la pregunta y y y la repito para que la oigas Mario el canelo es bueno o es malo buen boxeador es buen boxeador entonces entiéndelo Mario el canelo olvida ese odio que le tienes a uno de los mejores boxeadores de México el canelo Álvarez muchas gracias hasta luego ¡Gracias!